Buenas, buenas gente. Bienvenidos nuevamente al canal de Julián Peslil. Bueno, tenemos para achetar a unos jugadores bastante interesantes. Varios club selection. Vamos a arrancar acá, ya que la tenemos al señor cuadrado. Tengo a cuadrado, si mal no me acuerdo, estaba a máximo nivel. Nivel 27. Como vemos, si no multiplica me lo llevo solamente a nivel 6. Lo cual sería una reverenda cagada, pero bueno. Como están viendo el bola dorada a máximo nivel, sigue teniendo dos niveles... Dos puntos de media menos que este cuadrado club selection. Así que bueno, tan mal, nivel 6 tampoco va. Ahí lo tenemos. Vamos, subió un poquito más de media. Imagino que así todo debe ser mejor este club selection que el bola dorada que tenía a máximo nivel. Pero bueno, yo ahora la oportunidad de sacar más bolas doradas de cuadrado y metérselas. Seguimos con Ramsey. Ramsey, Ramsey. Lo tenemos en nivel 10. Quedaría en nivel 6 igual que cuadrado. A ver si este multiplica. Bueno, bien. Este creo que queda a tope, ¿no? Una de... Una de Kali y una de Arena, como dice. Bueno, Ramsey es un jugador que me encanta. Y estoy viendo que tiene unos nivelazos. Pase, definición. Resistencia, equilibrio. No tiene velocidad, pero... La compensa con otras habilidades. Tiene actitud ofensiva, eh. Ojo que es un medio centro. Igualmente yo lo uso de media punta. Tiene jugador de hueco. Me encanta. Bueno, estamos viendo que también tiene algo de defensa. Lo cual, este Ramsey... Quedó brutal. La verdad... Finalización, potencia de tiro. Está delantero. Lo podemos llegar a poner. Increíble. Bueno, vamos a seguir con... Ospina. Ospina lo teníamos en nivel 12. Si lo multiplica, quedaría nivel 5. A ver cómo queda. Bien. Bastante bien. Muy mala de cuadrado, pero bien las dos siguientes, eh. Bueno. Ahí lo tenemos a Ospina, que pinta que... Ataja bastante bien. Y por lo menos ya no es tan lento como era antes. No es una cosa que ahora hace un velocista, pero... Vamos a ir con Di Lorenzo. Di Lorenzo. Lo teníamos en nivel 17. A ver. Este dice que si lo multiplica, quedaría nivel 7. A ver qué pasa. Bueno. Por lo menos. Duplicó, me parece, ¿no? Nivel 12. Ahí lo teníamos a Di Lorenzo. Tranquilo. No es la gran cosa. Bueno. Vamos a seguir. Como para meter algo interesante de por medio. Tengo por acá, en algún lado... Un Yoh Félix destacado. Que ya le había metido un Yoh Félix bola dorada. Me salió otro bola dorada. Y vamos a ver qué pasa con este. A ver si le pongo un buen chetadón. A ver si multiplica por 10, por lo menos. Bueno. Bueno. Una lástima. Porque hubiera sido mucho mejor. Ya está en un punto donde cada nivel necesita poco más de 10.000 puntos de experiencia. Pero bueno. Igualmente, como están viendo en donde está ahora. Es excelente. Bueno. A ver. Ronaldo lo vamos a dejar para el final. Va a ser el plato fuerte. A ver. ¿Qué más tenemos? Tengo a Neuer. Tengo a Neuer. Pero me parece... El que voy a entrenar no es este. Es otro. Y tengo a Lava. Que a Lava... Ahora lo voy a ordenar porque me parece que esos no eran. Por la duda no vamos a hacer más ganas. A ver, a ver. Ahora estoy viendo algo que me llama la atención. Sí. Me había olvidado. De Davis. Bueno. Esto lo vamos a hacer acá. Para recordarles. Como es que cheto yo a los jugadores. Yo tengo al Davis destacado. Que le faltan 10 niveles para llegar al máximo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ordenar por posición. Ascendente. O sea que está. Vamos a buscar acá. A Neuer. Tengo a Neuer. Tengo a Neuer nivel 1. Acá está. Ya me aparecía. Esto que vamos a hacer es lo siguiente. El Neuer que tengo acá para entregar. Creo que también tiene nivel 8. ¿No sigue? 8. Si no queda a tope. El otro Neuer también lo convertimos en entrenador. Y se lo metemos. Hoy Neuer queda a tope. Bueno. Le vamos a tener que meter el otro. Por lo que veo. Creo que le faltan 3 niveles. ¿No? 4 niveles. Bien. Bueno. Entonces lo voy a mostrar. Este Neuer. Está. En nivel 1. Su máximo son 22 niveles. O sea que un tercio. Sería 7,3. Bueno. Lo vamos a intentar llevar. Al nivel. 7. Aunque sea. Ahí está. A ver si tengo alguno de 1000. Ahí está. Nivel 8. Lo voy a dejar. Este nivel 8. Lo convierto. Sí. Yo sé que huele a negra. Y así siempre me da un resultado. Me multiplica bastante. Cuando el que yo le meto. Tiene por lo menos un tercio. De los niveles máximos. A subir. Si el que vamos a entrenar. Está en nivel 1. Nos conviene. Que el primer entrenador. Sea nivel 1 también. Porque generalmente. Cuando entrenas un bol. A un nivel 1. Con otro nivel 1. De él mismo. Pero termina subiendo. A nivel 10. Al 15. Más o menos. Depende de la bola. Y la cantidad. De niveles máximos que suba. Bueno. Yo lo marido. Estante. Bueno. Creo que así. Todo tampoco. Llega al máximo. ¿No? Paría o no ir. Bueno. Puede fallar. ¿No? Bien. Ahora vamos a buscar esa. Quería ver. Acá los que tendrían. Me entregar. A ver si había más defensas. Esta lava. Bien. Los dos son la tele izquierda. Daba. Y Davis. Así que vamos a ir a buscarla en la tele izquierda. Que están por acá ya. Acá está Davis. Bueno. Lo que les decía. Davis. Le faltan 10 niveles. Así que. Y al lava. Ah no. Al lava tengo este solo. Tenía la idea de que. Tenía otro lava por ahí. Pero no. Bueno. Vamos a ir con la lava. Vamos a meter un nivel 12. Esperemos que multiplique. Si no. Sería. Un fracaso. Bueno. Por lo menos. Me parece que tiene 3 puntos más de media. ¿No? Que el otro. Que el que le metimos. Bueno. Muy buen jugador. Al lava. Hasta no puede jugar de media a punto. Tranquilamente. Bueno. Ahora lo que vamos a buscar es a Davis. Davis. Que tenía 77. Acá está. Bueno. Davis sube 54 niveles. Si lo dividimos en 3. Si lo dividimos en 3. Sería. Tanto así como. 18. ¿No? Creo. Sí. Justo. Clavado. 18 niveles. Bueno. A ver si le podemos hacer subir 18 niveles a Davis. Ahí está. Ahí está. 18 niveles para Davis. Ahí está. Ahora lo agarramos a este Davis. Lo desbloqueamos. Lo desbloqueamos. Lo convertimos en entrenador de experiencia. Ahí está. Y vamos a buscar a nuestro Davis destacado. A ver si finalmente le subimos los 10 niveles que le faltan. Acá está Aaron Davis. Vamos a ver si multiplica por 5 aunque sea. Los 25.000 GP o así. GP no. Estoy hablando. 25.000 puntos de experiencia. Buah. Dos niveles. Vamos de a poquito. Tranqui. Ya vamos a llegar. Bien. Bueno. A ver. Me equivoco botón. Que nos queda por acá. A ver. Tenemos. Me quitarían que es media punta ahora. Este. Yo usa que es media punta. Y después tenemos los extremos izquierdos. Este. Que Martínez. Realmente ahora es DC. De anterior centro. Y Cristiano. Así que bueno. Vamos a ir con Martínez. Vamos a ordenar esto. Por posición. Descendente. Bueno. Ya estamos en los extremos izquierdos. No. Que extremos izquierdo. El extremo izquierdo. El único que tenía era Ronaldo. que se iba a bajar para el final. Como se recuerda. Ya tenía a tope a este. Que es el que llega a 101. Y por lo que estuve viendo. Parece que este también llega a 101. Delantero centro. Así que bueno. Tendremos dos Ronaldos. Ultra chetados. Si la suerte nos acompaña. Vamos a ir a buscar a media punta. Militaria. El otro es este. Lousa. O Lousa. Que tiene que estar por acá. Porque es bola bronce. Vola bronce. En 70. Acá está. Lo tenía en el medio. No lo veía. Bueno. Lo que tenemos ahí. Como ven. Nivel 19. Tiene. Poco más de un tercio. De los niveles máximos. Si multiplica. Por lo menos. Si duplica. Ya va a quedar mejor que ese. Que su entrenador. Muy bien. Yo calculo que nivel. 25 por lo menos. Debería llegar. No. 30. 30. 30. Y ahí está. Este jugador. Rinde una barbaridad. Y tiene. Habilidades excelentes. Para un media punta. Es creador de juego. Me hace acordar mucho. Como juega. A Coutinho. Sabe cuando mostrarse. Para buscar. Para buscar pase. Para que. Para armar juego. Y también. Sabe cuando. Correr al hueco. Muy buen. Media punta. Bueno. Ahora si vamos a buscar a Martinelli. O no. Vamos a ir con. Miquitaria. Después le metemos a Martinelli. Y por último. Cristiano. Miquitarian. A ver. Está nivel 10. El que lo voy a meter. Y este subiría a 5. No estaría mal. Ya viendo la media. Bueno. Y así fue. Bastante bien. Militarian. Lo hacía más lento. Algo de pase. Algo de finalización. Buena actitud ofensiva. Buen equilibrio. Buen asistencia. No me acuerdo. Si este es. Organizador. Pero bueno. A ver. Creo que acá lo puedo ver. ¿No? Creado el juego. Bueno. Ahora si vamos a buscar al DC Martinelli. Martinelli. Que debería estar en 70 y algo por acá. Ahí está. Lo estoy usando un poco. Y la verdad que en su nivel 1 ya. Es muy bueno. Bueno. Nada mal. Si no multiplica. Ya queda. Como ven antes del extremo prolífico. Y tenía niveles. Tranqui. Estaba en 28 el otro. Este. Si no multiplica. Quedaría en 16. Igualmente le digo que. Ya está mejor que el otro. Lo demás es el cazador. Bueno. Ya me aburrí. Ya me amarillo. También. Muy bien. Excelente. Bueno. Ya ven que tiene buena velocidad. Buen equilibrio. La finalización. No está nada mal. La actitud ofensiva. Bueno. Creció ahora una barbaridad. Y ahí lo tenemos. Bueno. Hasta sabe cabecear algo. Este muchachito. Cuando llegue a tope. Puede ser brutal. Bueno. Ya llegó el gran momento. A ver que pasa. Con cristiano. El cristianismo. Bueno. Le voy a meter uno nivel 6. Si no multiplica. Le voy a meter uno nivel 3. Este se recita. Así que le vamos a ver 7 veces. 3, 4, 5, 6. Y la 7. Bueno. 99. O sea que delantero centro. Media. 100. 100. Todavía le faltan 7 niveles. Bueno. Nada mal. Este. Tenemos un cristiano. Media. 100. Que llega a 101. Y este es media. 99. Que seguramente. Llega a 100. Bueno. Gente. Eso fue todo. Espero que. Les haya gustado. Estas chetaditas. Como siempre les digo. Suscríbanse. Activen la campanita. Síganme. En Twitter. Arroba Julián Peslí. Y activen la campanita en Twitter. Porque. Generalmente. YouTube. A pesar de que tengas activa la campanita. No avisa de los videos. No sé por qué. Empezó a pasar hace. Unos 6 meses eso. Pero en Twitter nunca falla. Si tenés activa la campanita. Enseguida te salta la notificación. De cualquier Twitter mío. Y. Generalmente. Cuando yo tuiteo. Es porque estoy subiendo algún video. O encontré algo interesante. Con respecto al pez. No tuiteo. Con respecto a otras cuestiones. Bueno gente. Gracias por pasarse. Nos vemos el próximo. Chau chau.